Aquí es José Valeros, que se ocupa de la imaginación y de la elaboración en el analista, desarrollando en todo su capítulo un caso, y describiendo cómo los analistas rechazamos al paciente de 20 maneras distintas, por falta de competición empática o intuitiva. Lo incluyo acá también a Ávila Espada, que desarrolla sus ideas sobre distintos niveles del proceso terapéutico, tomando las propuestas de Winnicott, enfatizando la segunda oportunidad para el desarrollo y el nuevo comienzo que vienen de las ideas de Ferenc y de Valens. Y a el español catalán, Francesc Sainz, que hace un interesante desarrollo y estudio sobre Winnicott, argumentando cuestiones a partir de ideas, o es decir, de poemas de Joan Morel Serrat, de Miguel Hernández, y del análisis de una película que se llama Pini, Elios y Robayán. Además, Sainz es interesante en las articulaciones entre autores, porque preguntan en la página 349 lo que Menéndez le responde en la 265, y ninguno lo está enterado. Estudiar Pitzer se ocupa de la noción de negociación de la paradoja, en la que sostiene están construidas las teorías de Winnicott, llegando a afirmar que el análisis de adultos es un intercambio de arabatos sin lápiz ni papel. Este autor, para ilustrar la negociación, presenta un caso de un paciente a quien llama Donald, lo que lo obliga, después de varias páginas, a plantear en manota al pie su descubrimiento de la lección del nombre de Winnicott para inventarle un nombre al paciente, como producto de una negociación interna de él, como que descubre su propio acto fallido cinco o seis páginas después de haberlo escrito. Y después, la otra parte, los nueve autores que ubiqué en la estrategia Pirandero, o sea, los que están buscando, encontrando a Winnicott con otras concepciones teóricas, aquí las citas son menos, como les decía, son 58, de Winnicott, y acá tenemos claramente a los relacionalistas mexicanos, o sea, Lewis Aron, que es un pionero estudiado junto con Mitchell por Adiel, se ocupa de la interpretación contrastando la noción de mutualidad con la de asimetría, describiendo las tres metáforas winnicottianas sobre la interpretación, la metáfora de la espátula, donde el analista ofrece, pero el paciente reconfigura y recrea, la del objeto transicional, que vale no tanto por la información, sino por la vinculación, y la del garabazo, o sea, la del juego construido a dos. Es interesante que Aron cita a los Baragé y que estudia, y es un trabajo que vamos a hacer en el seminario de la cabeza, estudia críticamente un caso de Horacio Chegoyen y discute las ideas de Horacio Chegoyen. También las de Hockman y las del mismo, señalando la importancia de que las interpretaciones expresen la subjetividad, afectividad del analista y fomenten un proceso intersubjetivo mutuo, aunque asimétrico. Joyce Schlossauer señala las críticas de Winnicott al modelo tradicional de interpretación y la jerarquización del ambiente de sostén analítico y de la función Goudinab. Y luego plantea la crítica relacional de la encambre feminista a este modelo asimétrico para intentar integrar en un modelo relacional de sostén que lo ve más como sostener la ilusión de una sintonía analítica, ilusión que fomenta la creatividad de ambas partes. De allí que su capítulo tiende, lógicamente como dice el título, a ir del sostén a la colaboración, permitiendo que el paciente conozca más al analista como persona. Jessica Benjamin plantea una perspectiva intersubjetiva que ayudaría a trascender el punto de vista infantocéntrico al preguntar cómo alguien que está con otro puede llegar a disfrutar por el hecho de reconocerle. Enfatiza el valor del reconocimiento como la paradoja de darse cuenta de que la propia voluntad independiente depende de que otro la reconozca y que debe permanecer como una tensión constante y la firma endémica. También destaca el valor de la agresión como creadora de la cualidad de lo externo en la medida que el otro sobreviva. Héctor Fiorini desarrolla sus ideas sobre el proceso psicoanalítico como campo creador. Le pueden reseñar parámetros freudianos, plenianos y lacanianos. Se ocupa especialmente de Winnicott y le sugera la utilización de la experiencia original de vínculo que debe abrir al psiquismo, al juego y a la creación en el sentido de no seguir un trayecto preestablecido. André Grimm discute las relaciones entre yo, self y sujeto prefiriendo este último término y enfatizando la idea de su decisión tanto en estado de normalidad como de patología trasladando lo que Freud describió lo que, sí, lo que Freud describió para el yo al sujeto. Que garantiza lo fundamental del...